Con lágrimas en los ojos y sollozando la youtuber Mari Vlogs, tuvo que irse a otro lado y deshacerse de su lujoso departamento que estaba pagando. Ya no lo puedo pagar, por favor Dios mío, perdóname, pero todo está muy caro y tengo que irme a otro lado a vivir. Todos se dieron cuenta de que ahora está viviendo en el camper que supuestamente le prestó su hermana Isabel Vlogs. Ahora Mari ya no tiene dinero ni los dólares para poder pagar algo lujoso, pues dice ya no son las mismas ganancias que antes y la verdad todo está muy caro. Sin embargo a través de las redes sociales todos los cibernautas y también las personas que ven los videos de Mari Vlogs revelaron que por qué no vendía sus bolsas de miles de dólares ya que ahí pudiera haberse ahorrado algo de dinero. Además de que supuestamente todos pensaban que se iba a comprar una casa o que iba a ir a otro lado a enfrentar, sin embargo terminó en lo más bajo, comentaron los medios. ¿Cómo pudiste estar ahí? No puedes ser Mari, estabas viviendo bien y ahora estás de arrimada con tu hermana. No lo puedo creer, en ese lugarcito no caben ustedes. Además lo peor de todo es que este horrible lugar y ustedes es tan peor que nunca. Revelaron los cibernautas y estas fueron las revelaciones y las primeras palabras de Mari Mari, mostrando a través a sus fans estos videos e imágenes de su supuesta casa donde no cabe nada. Además los usuarios dicen que cayó tan bajo que piden que vendan sus bolsas de lujo y de marca para poder pagarse algo mejor o caer en una mejor vida, pues en su casa da lástima, comentaron los usuarios. Por favor suscríbete a tu canal de Todo con Lili, tenemos contenido todos los días. Esto fue lo que sucedió de verdad, pues de caro que está, no se puede juntar el dinero para una casa, porque pues estoy viviendo en un lugar caro. Y sí familia hermosa y aparte con la economía ya está, está difícil, todo está muy caro, entre más yo creo que va pasando el tiempo, entre más va pasando el tiempo, creo que más caro está, no hay para cuando se acomode todo esto, y sí podía, ya como quiera ya era hora y justo, ya era justo y necesario hacer un cambio de hogar, de hogar. Mariblox necesita dinero y pide ayuda, no puede de ser, en qué bajo he caído. Por favor suscríbete a tu canal favorito, tenemos más noticias relevantes para ti, y por favor déjanos tus comentarios acerca sobre lo que opinas de la nueva casa de Mariblox, y si esperabas que ella se fuera a vivir a un camper donde apenas caben sus cosas, y que ya no tiene más dinero para sobrevivir, pues se quedó sin casa, y los comentarios no son tan positivos para ella, afirmando que su hermana está progresando en Texas, y Mariblox no está haciendo nada, sino que en lugar de avanzar, está retrocediendo. Mariblox no logra sacar a sus hijos adelante, y solamente se gasta todos los miles de dólares que gana en el canal, en bolsas y en maquillaje de lujo y de marca, teniendo las mejores bolsas, pero viviendo en un simple camper. Suscríbete, dale manita arriba, nos vemos en nuestro próximo video y comparte con tus amigos para que también se entrenen de lo último en noticias.